Hola, mi nombre es Daniela. En este vídeo comentaré lo que más me ha llamado la atención de la página 26 a 29 del libro Llenos del Espíritu. Y para comenzar, me gustaría destacar un versículo. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Este día nos habla de una falsa idea de Dios y su carácter. Satanás una y otra vez elabora algo nuevo para hacer surgir una concepción falsa de Dios y su carácter en la mente de las personas para eliminar a Dios en sus pensamientos. Él culpa a Dios de injusticias, de que el amor de Dios es egoísta, su ley imposible de cumplir, y el sufrimiento sería el castigo de cada ser que no le obedece. Y muchos creen esa gran mentira, olvidando el gran amor que mostró Dios por nosotros en la cruz, llevando nuestros sufrimientos causados por el pecado que nos separaron de un Dios justo y amoroso. Los consejos que me llevaría serían los siguientes. Antes de culpar a Dios de algo, conócele en su profundidad. Si tu conciencia te advierte que vas por un camino equivocado, hazle caso, y si es posible, arrepiéntete. También recuerda que si estás pasando por alguna dificultad o algún sufrimiento, Dios hará justicia a su tiempo. Y antes de despedirme, recuerda esto. Si quieres tener éxito en la vida, ni con fuerza ni con poder lo conseguirás, sino sólo con su espíritu. Que Dios te bendiga.